Ustedes nos están contratando para tener todo un equipo detrás de tu caso y si no sale de una manera, buscar de otra manera, pero el chiste es hallar una manera, find a way es uno de nuestros valores para poder solucionar tu caso y obviamente ayudarte. A los que se están uniendo, estoy invitando a uno de nuestros consultores que lleva más de 12 años con nosotros porque les va a estar contestando todas sus dudas que tengan de inmigración. Entonces, para que vayan pensando en qué dudas le quieren preguntar, nosotros tenemos más de 17 años de experiencia ayudando a inmigrantes, somos inmigrantes, entonces sabemos lo que es estar en su lugar. Te podemos ayudar y como ves aquí tenemos consultas gratis, aquí está el número, entonces cuando te sientas listo de por fin hablarle a un abogado o por fin checar tu situación migratoria, pues nos marcas. Hola Vicente, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes Sofía, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? También aquí ya listos para arrancar con el live de cada semana. Acuérdense que lo estamos haciendo una vez a la semana, como dijo Vicente, los jueves, entonces para que nos sigan y estén aquí atentos todos los jueves, si tienen más preguntas, si quieren invitar a sus parientes, a todos los inmigrantes podemos ayudar en todos los estados, entonces inviten a quien quieran y aprovechen de verdad porque Vicente, les digo, tiene más de dos años de experiencia, sabe muchas cosas, entonces que no les dé pena, no hay preguntas tontas como nos decían en la escuela, pónganos lo que quieran saber o lo que necesiten saber y aquí se los vamos a estar contestando. Todavía no tenemos, para que siempre nos pasa esto Vicente, nos unimos y todos calladitos y ya que nos vamos a ir, porque dura muy de ahora, un buen de preguntas, todo el mundo tiene preguntas. Entonces si tienen ahorita ustedes, váyanoslas diciendo para alcanzar a contestárselas, pero Vicente, justo estábamos hablando con Vicente, él vive en la frontera y él va cada semana a México, entonces estaba pensando en, creo que esto es algo que les tenemos que decir a las personas, que si ustedes viven en la frontera, aprovechen, no solamente van a estar, bueno Vicente va principalmente a visitar a su hermana que vive allá y obviamente la principal razón de ir a México sería pues visitar a tus familiares de allá, pero Vicente también va cada semana al doctor y a veces supongo que haces el shopping allá de las, de la comida Vicente, entonces imagínate hasta para ahorrarte dinero serviría que arreglaras tus papeles, imagínate ir todas las semanas al doctor allá, sabemos que es carísimo y sabemos que también el Walmart puede ser caro, entonces bueno, hay privilegio o hay beneficios por todos lados, entonces cuando estés listo para arreglar tus papeles o ver de qué manera te podemos ayudar a arreglarlos, danos una llamada, este número es completamente gratis y confidencial. Vicente, no sé si quieras ir hablando en lo que nos hacen preguntas de algún caso o de tu experiencia misma de, pues de qué padre, ¿no? ¿Cómo poder ir a México? Cada que quieres o cada que necesitas. Claro que sí, Sofía, una de las cosas que sí queríamos platicar era sobre lo que la, lo que son las diferencias en las visas de comprometidos, que es la K1, la visa fiancé visa, a versus o contra lo que es una petición familiar. Hemos visto casos de personas que por ejemplo conocen a personas en redes sociales o incluso que son del mismo lugar y quieren ver la posibilidad de contraer matrimonio dentro de los Estados Unidos. Y bueno, es muy importante, hay diferentes reglas que la persona debe de cumplir. Ahí por ahí se está escuchando el tren, parece. Entonces, este, para personas que quieren contraer matrimonio acá, ¿no? Hay que tener mucho cuidado al momento de someter la visa K1 porque lleva diferentes, diferentes procesos. Uno es la I-129F, luego viene la DS-160, luego viene lo que es el ajuste de estatus. En conclusión, cuando una persona es otorgada la visa K1 de comprometidos, al momento de ingresar a los Estados Unidos tienen 90 días para ellos contraer matrimonio. Y en ese momento, pues si les gusta y se casan, la persona puede hacer la aplicación de la residencia, que es el ajuste de estatus dentro de los Estados Unidos. La única cosa es que antes de la pandemia, si estamos haciendo procesadas más rápido, ahorita están un poquito más lentas. Este es cuando el matrimonio se va a llevar a cabo dentro de los Estados Unidos, pero también está la opción de lo que es la petición familiar. Cuando la persona, pues este, pues este, ya está casada, digamos si la persona, la pareja nunca ha venido al país y contraer matrimonio en el extranjero, este, la persona, pues ingresa a los Estados Unidos ya como, como un residente permanente, pero la aplicación sería distinta porque el matrimonio ya se llevó a cabo fuera del país, ya no sería la visa de comprometidos, sino la visa ya de petición o la petición familiar. Y bueno, aquí las categorías cambian. En caso de que sea un ciudadano americano, pues automáticamente de la I-130, que es la primera aplicación, nos brincamos a lo que es el proceso consular o entrevista de estatus de residente en el extranjero. Hay que, hay que, una cosa muy interesante a mencionar, es que cada país tiene una embajada que típicamente se utiliza como la embajada para hacer las entrevistas. En México es muy común que la embajada, que se hacen las entidades en Ciudad Juárez, pero cada país es distinto. Hablando, algunos países no tienen embajada americana, entonces vamos a hablar un poquito de lo que son los países, como por ejemplo Cuba, que ellos tienen que salir a otra embajada fuera de Cuba, que si no me equivoco, ahorita me parece que es Guyana, en América del Sur. Entonces, es una cosa muy importante que las personas, pues si hablen con un abogado, nos contacten y más cuando son procesos que pueden ser estresantes en el momento de programar las entrevistas en el extranjero. No son sencillas, no es nada más de mandar la aplicación, ahí queda. Este es obviamente una situación que debemos de tener mucho cuidado, porque pues sí, los requisitos pueden ser bastantes. Dicho ya eso, también me gustaría platicar un poquito sobre los hijos de ciudadanos americanos que nacieron en el extranjero. Muchos de esos niños o chicos ya son ciudadanos americanos. Ahora tenemos que indagar si nada más es cosa de pedir su acta de nacimiento en el extranjero o, en su defecto, hacer lo que es la petición N600. Sí nos gusta aclarar sobre este tema, porque muchas personas se quieren lanzar directamente a pedir a los hijos por medio de una petición familiar y puede caber el riesgo que cuando Inmigración reciba la aplicación indica Inmigración, bueno, es que este niño no debió haber hecho esta aplicación, debió haber hecho esta, porque el niño es ciudadano americano. Cuando bien no hablamos de aplicaciones de ciudadanía automática, que es la N600, hay que aclarar también de que si no la haces bien la primera vez, ya no la puedes hacer una segunda vez. Entonces hay que tener cuidado de mandar las aplicaciones que deben de ser enviadas para prevenir que Inmigración por ahí las vote o la cierre o perdamos la oportunidad de que, por una aplicación mal hecha, que tengamos que irnos por otro rumbo, ¿no? Este, otra cosa muy interesante también a recalcar es los chicos que tienen ahorita el tema del DACA. Hemos visto situaciones de muchos DACA están utilizando la, visitar a parientes o parientes inmediatos o muy cercas que tienen alguna condición médica, pues muy, muy seria, ¿no? Entonces tuvimos el caso de una persona que se estaba haciendo la petición del Advance Parole para su DACA a través de un abuelo. Este abuelo desafortunadamente fallece cuando mandamos la aplicación. Entonces lo que tuvimos que hacer fue solicitar lo que es un parol de emergencia para que la persona pudiera salir a lo que es el funeral y poder regresar antes porque la aplicación del parol estaba pendiente todavía, porque en el proceso, pues el abuelito desafortunadamente falleció. Entonces es muy importante que las personas, este, pues sí hablen con un abogado porque tenemos que solicitar lo que es el parol con una, pues con un argumento sólido, un argumento del por qué se está haciendo, no es para vacaciones. Entonces es muy importante que las personas, pues sí, tengamos este contacto y tratemos de hacer el parol ahorita que está viable para lo que son los DACA, los streamers, aprovechar para eso. Nos pueden contactar, la cita es gratis, este, orientamos en los diferentes temas en esa parte. Otra cosa que también me gustaría platicar que hemos visto estas últimas semanas era de el tema de las U-Visas. Hemos dicho que no precisamente tiene que ser la persona adulta la que es la víctima del crimen. En ciertos casos puede ser el menor de edad o hijos que incluso son nacidos acá. Pero ¿por qué tocamos el tema de los hijos? Hemos visto situaciones donde las personas, en las escuelas públicas, ha habido demasiados pleitos, hemos visto casos donde jóvenes golpearon a otros jóvenes. Tuvimos el caso, pues aquí, en la oficina donde una chica, este, fue tocada indebidamente. Entonces, este, obviamente la escuela se involucró, las autoridades, pero era un delito que la chica era ciudadana americana. Y los padres fueron los que aplicaron como víctimas indirectas y principales del caso porque ellos fueron los que proporcionaban la asistencia. Hubo el caso de otra escuela también pública donde hubo una riña, hubo un pleito, una chica fue golpeada brutalmente, terminó en el hospital. Entonces, también los padres, pues, por ahí hicieron el argumento porque era un crimen calificable y argumentable. Entonces, siempre preguntamos cuando contactan a la oficina si tú, algún hermano, algún padre o alguien cercano fue víctima del crimen porque dependiendo la persona que fue la víctima es derivado en el aspecto de quién fue la víctima y eso puede derivar a beneficiar a otros familiares. Es algo que hemos estado platicando incluso en programas de radio, en comerciales, incluso aquí en redes sociales, aquí en TikTok. Pero sí, muchas veces tiene que ver quién fue la víctima y quiénes pueden ser los derivados. Una cosa también muy interesante que también me gustaría platicar, Sofía, es de casos de accidentes de trabajo, ¿no? Hemos notado últimamente que ha habido muchos accidentes en las compañías. Más que nada en la construcción es algo que hemos visto donde personas se han caído de segundos, terceros, pisos, incluso desafortunadamente por ahí hubo una persona que falleció. Entonces, es bien importante que contactemos a un abogado lo más pronto posible porque hemos visto que esas personas, el patrón o las compañías de seguro les están enviando un cheque para los funerales y muchas veces se puede catalogar que la persona ya cerró el caso. Hay que tener mucho cuidado de hablar con un abogado antes de cambiar cualquier tipo de cheque, sea personal o sea de una compañía de seguros, para que no cometamos el error porque las compañías de seguros pueden estar haciendo esto para tomar ventaja de la persona. Sí, para ahorrarse dinero, ¿no? Muchas veces vemos esto y les decimos esto porque hemos llevado casos de compensación a trabajador por más de 17 años, varios miles de casos hemos tomado y sí vemos que lo que te ofrece la compañía no es lo que mereces, digo, si la compañía de seguros no es lo que mereces. Entonces, hasta 15 veces más les podemos conseguir, Vicente, ¿verdad? En ciertos casos, obviamente, todo depende del caso, pero eso de que los inmigrantes no tienen derechos en accidentes o en el trabajo, si se accidentan porque no tienen papeles, eso es totalmente falso. En un caso de compensación a trabajador o de lesiones personales, tu estatus legal no tiene nada que ver, sí te podemos ayudar con un caso así para obtener una compensación justa, para pagar tus facturas médicas, incapacidad, etcétera, otros daños que hayan podido sufrir tú o tu familia. Entonces, estás tocando puntos muy importantes, Vicente, porque aquí, como te puedes dar cuenta, no nada más ayudamos a los inmigrantes con tus cosas de inmigración, también nos ayudamos si tienen lesiones personales o accidentes en el trabajo. Entonces, bueno, espero que todo viene en tu trabajo, que nunca te hayas lastimado ahí en la calle, pero guarda nuestro número por si te llega a pasar. Acuérdate que es gratis la consulta y justo en estos casos de compensación a trabajador o de lesiones personales, tu caso se paga solo porque no cobramos ni un peso nosotros de honorarios hasta que te ganamos la compensación. Y obviamente la mayor parte de la compensación es para ti. Nos quedamos con una parte, pero pues si tu caso se paga solo, entonces guárdalo, por favor, porque muchas personas allá afuera se quieren aprovechar de los inmigrantes y justamente para eso se creó nuestra firma, para que nadie y nadie se aproveche de ti y también si nos das una llamada para ver cómo podemos arreglar tu estatus, nos va a ayudarte a arreglar tu estatus. En menos de 10 minutos te podemos decir si te podemos ayudar o no, porque como estaba diciendo Vicente, cuando nos marcas te preguntamos una serie de preguntas, no veo la redundancia, una de ellas es si has sido víctima del crimen o si alguien en tu familia ha sido víctima del crimen, pero es una serie de preguntas que en menos de 10 minutos con las que podemos saber si sí te podemos ayudar para arreglar papeles o no. Entonces yo sé que tienes 10 minutitos, tal vez no ahorita, tal vez al rato, tal vez cuando salió de trabajar, tal vez mañana, pero de verdad llámanos porque hemos ayudado a más de sus mil inmigrantes, porque este formulario que tenemos es muy exitoso y te vamos a decir si te podemos ayudar o no. Así es, entonces ya hablamos con un sumario de lo que fue, hablamos de las visas de comprometidos, hablamos de lo que son las peticiones de ciudadanía automática para hijos nacidos en el extranjero, hablamos de lo que es el parol o el parol de emergencia para chicos que tienen el DACA y que quieren someter el parol, accidentes de trabajo que obviamente pues hemos visto situaciones donde ha habido personas que han tenido accidentes muy graves y que las compañías de seguros que iban por ahí en el tomar ventaja. Y la otra es de los casos de UVISA donde niños son víctimas de crímenes en escuelas públicas, por asalto, por abuso sexual, entonces son cosas que queríamos tocar esos temas porque es algo que hemos visto los últimos días y también hablamos de lo que son los países en el extranjero que varios de ellos, en el caso por ejemplo de Cuba, hay otros países que no tienen relaciones diplomáticas con Estados Unidos o las mejores y no hay embajadas y que se tienen que referir esas entrevistas a otros países en las embajadas, entonces por eso comentábamos que es muy importante que contacten a un abogado para que puedan ayudar en esa parte. Sí, ya tenemos la primera pregunta, ¿sólo trabajan en inmigración en Carolina del Norte? No, como la ley de inmigración es federal, te podemos ayudar en el estado donde estés, todo obviamente virtual, también las consultas virtuales son gratis y tú para nada durante el proceso tendrías que viajar a Carolina del Norte o a California que también tenemos oficina, todo puede ser de manera virtual y si le quieres ir a la corte o algo Vicente, me parece que es la más cercana a donde estén ellos, ¿verdad? Así es, cuando hablamos de casos de inmigración, si una persona no está en corte, si es una petición, llámese petición familiar, u visa, o lo que a mucha gente le preocupa del tema de las huellas, oye, pues yo tengo que ir a hacer huellas acá, no, las huellas cuando te llega el turno son en el estado o la oficina de inmigración que te quede más cerca, entonces esa parte es muy importante porque tenemos de hecho varios casos en Florida, en Texas, en Nueva York, no todos los casos, más cuando hablamos de cortes de inmigración, no todos se pueden tomar cuando hay una orden de deportación porque pues dependiendo del distrito que se encuentre su caso, requiere que muchas veces el abogado tenga que estar presente y pues no podemos ir tan lejos, pero de allá afuera todo lo que es peticiones familiares, u visas, renovaciones de residencia, hay varias, casi la mayoría se pueden trabajar desde donde nos encontramos. Nosotros tenemos aquí, Marvin nos pregunta dónde nos encontramos, tenemos oficinas en Carolina del Norte y también en el estado de California, en California estamos en Lingwood y en Santa Ana y en el estado de Carolina del Norte, en North Carolina estamos en Wilmington, que Wilmington pues por ahí viene el huracán, aquí hay que tener mucho cuidado si la gente nos está escuchando en las Carolinas, mucho cuidado, tenemos en Wilmington que está muy cerca de la, pues prácticamente la playa, tenemos a Manolive, tenemos Raleigh, Greenville, Dura y bueno, lo que también es Greensboro y bueno, son las oficinas que trabajamos, estamos muy esparcidos y bueno, hace años comenzamos con una oficina, luego otra y luego otra y estamos tratando de expandirnos a zonas donde la gente pues solamente requiere más de nuestra asistencia, de hecho mucha gente viene del estado de Virginia, porque la gente de Virginia casi como es estado fronterizo con Carolina del Norte, pues mucha gente viene desde las Carolinas, de Virginia. Sí, pero en resumen tú márcanos, te podemos ayudar desde donde estés y obviamente nuestro trabajo cuando nos marcas, nuestro trabajo es que nos cuentes tu caso y ya veremos cómo lo solucionamos nosotros o cómo te ayudamos nosotros, porque el abogado Bert, que fue el creador de esta firma, acuérense que nosotros dos no somos abogados, Vicente es consultor y profesional legal y pues yo soy aquí una embajadora de la marca, pero el abogado Bert siempre dice que ustedes nos están contratando para tener todo un equipo detrás de tu caso y si no sale de una manera, buscar de otra manera, pero el chiste es hallar una manera, find a way es uno de nuestros valores, para poder solucionar tu caso y obviamente ayudarte. Y como te decía al principio, la mayoría de nosotros somos inmigrantes, entonces sabemos lo que es estar en tu lugar, muchos de nosotros hemos pasado por algún proceso de inmigración, entonces bueno, créeme que vamos a hacer lo posible para ayudarte, solamente nos tienes que marcar, completamente gratis, sin compromiso, confidencial, entonces bueno, ahí ya están, esperándote nuestros agentes listos en las líneas. Así es, entonces hay que, las llamadas son completamente gratis, no tienen que pagar nada, de hecho muchas veces estamos ya tratando en ocasiones, tratar de hacerlas por Zoom, la gente ya sabe que estamos en tiempos pues complicados, que ya gracias a Dios vamos saliendo, pero ya es algo que la tecnología ha cambiado, que sabemos de que vivimos en otros tiempos y que debemos de acoplarnos, al igual que las personas, a lo que son los nuevos sistemas. Para pedir a mi hijo y a los papeles, está en inmigración, no entiende muy bien la pregunta, para pedir a mi hijo y a los papeles. Sí, Rubio, si pudieras explicarte un poquito más, con todo gusto te contestamos, no más que sí. Está un poco confusa. Acuérdense que también todo lo que les estamos diciendo es información general, obviamente todo lo que les estamos diciendo es porque Vicente lleva más de 12 años ayudando inmigrantes y porque tenemos aquí al abogado Bert y a otros abogados que nos están diciendo pues están confirmando la información que les decimos, pero ahora sí que cada caso es diferente de inmigración. Cualquier detalle de tu caso podría ser que arregles papeles más rápido o de esta manera o por esta manera. Entonces, por eso te decimos que nos marques porque obviamente en la llamada ya vamos a poder hablar de tu caso personalmente y ver la mejor manera para ayudarte a ti. Ya estamos teniendo más preguntas. Omar, sí calificas. Si quieres, cuéntanos un poquito de tu caso o tu pregunta en específico y con gusto te la contestamos. Nos preguntan y mira, tengo los papeles para pedir a mi hijo ¿Cuánto se demora? Bueno, muy buena pregunta y de hecho esto es derivado a lo que comentábamos al principio de que hay que checar si usted es ciudadano americano o residente permanente y qué edad tiene el hijo y si el hijo está casado o si es mayor de edad tiene mucho que ver también la nacionalidad en caso de usted ser residente permanente. Entonces, si nos pudiera compartir esa parte ¿Por qué? Porque vamos a suponer y aquí no sabemos los detalles pero si tú eres ciudadana americana el hijo es menor de edad y ya se confirmó que no califica para la ciudadanía automática entonces tendríamos que hacer el tema de la petición familiar ya dependiendo la edad si es menor de edad pues no existe una fecha de prioridad independientemente de la nacionalidad entonces no debería ser mucho tiempo porque pues es menor de edad pero aquí ya cambian las cosas si la persona pues es mayor de edad o es casado o la nacionalidad puede durar, no sé las fechas de prioridad pues varían de país a país estamos hablando de 7 años 10 años incluso para México son demasiados pero hay que checar esa parte si nos gusta llevar a la oficina aquí ya está su residente llevo 4 años mi hijo tiene 30 entonces quiere decir que ya es mayor de edad asumo que no está casado y bueno dependiendo de la nacionalidad de la persona hay una fecha de prioridad o línea de espera al someter la aplicación en 130 va a depender el tiempo o los años dependiendo de la nacionalidad de la persona siempre y cuando no esté casado Ok, otra Vicente ¿Cuánto demora un perdón? Muy buena pregunta muy buena pregunta esta pregunta me encanta porque yo ayudo a la abogada con lo que son los perdones 601A o el 601 incluso las exenciones y 212 pre-COVID estaban durando 6-7 meses ahorita estamos viendo que hay perdones que están en espera como 2 años y medio entonces ha cambiado mucho esa parte entonces hay que ver cuándo mandaron el perdón si ya fueron a las huellas y todo esto ahora una parte muy importante es que después de que mandas el perdón cabe la posibilidad de que el departamento de inmigración te esté solicitando evidencia extra o pruebas extras entonces es muy importante que estén atentos con su abogado si tienen abogado a cuáles son las cosas que les pueden estar solicitando más adelante por eso les decimos que el mejor momento de empezar su trámite es hoy porque si de por sí va a tardar la oficina de inmigración en dárselos pues de una vez empezarlos entonces en 10 minutos les decimos si te podemos ayudar o no esperamos la llamada de todos ustedes acuérdense que es gratis la consulta y sin compromiso si no les gusta lo que les dice Vicente a los otros consultores no se preocupen pero les va a gustar y cada caso es importante que tiene que ser analizado esa información general esa información que estamos proporcionando es preguntas que nos habían hecho con anterioridad incluso en programas de radio y los abogados nos piden a mí a Sofía que estemos compartiendo esta información para ustedes pero como ellos repiten los abogados dicen que la información debe de ser analizada individualmente porque cada caso es muy distinto exactamente ¿cuánto demora un perdón en Nueva York? pues supongo que es lo mismo lo mismo sí pueden ser similares los tiempos de espera ¿qué puedo hacer para entregarlo? buenos días fíjate que yo entré en enero y me dieron un celular el que no había podido entregar ¿qué puedo hacer para entregarlo? bueno hemos escuchado de personas que les entregan un teléfono celular para poderlos localizar como un tipo chip se dirá para que como que los está rastreando si nos gustan contactar para verificar en dónde está el caso de ustedes si fue terminado si sigue un proceso y ver cómo se les puede ayudar ¿qué va a pasar con el TPS? bueno el TPS se sigue renovando automáticamente varios países estamos esperando pues este las fechas pero mucha gente nos llama preocupada de que dicen es que mi TPS está vencido el permiso es que los TPS dependiendo de la nacionalidad de la persona se extiende ahorita automáticamente hasta recibir nuevas noticias ahorita la mayoría de los TPS siguen vigentes si se abrieron algunos para países como Ucrania pero hay países que se abrió el TPS no que se abrió sino que sigue igual creo que ya son todas las preguntas gracias por todos los que nos están mandando likes tenemos 148 me gusta entonces muchísimas gracias si nos pueden seguir también por favor sería de gran ayuda ya que no sé si les habíamos contado pero teníamos otra cuenta y TikTok nos la quitó entonces estamos empezando desde cero pero bueno aquí estamos echándole ganas entonces si nos pueden seguir y también síganos porque estamos subiendo videos todos los días como tres al día contándoles de noticias de casos de cosas importantes que necesitan saber de inmigración entonces bueno para que nos sigan y también pues todos los jueves estamos haciendo este live entonces para que no se pierdan ninguno mi caso está en Miramar y dicen que están saturados de casos dice si ahorita las cosas están muy lentas pero eso no es malo la gente a veces se preocupa simplemente es que es el caso de hecho pueden checar el estado de sus casos en línea con el recibo ver dónde está el caso pero no simplemente son los tiempos en los que estamos no es malo que esté en espera porque sí la mayoría están ahorita en espera muy bien bueno pues gracias por sus preguntas Sofía si ya fui a dejar las huellas después de las huellas ya nos tenemos que ir Vicente dependiendo de las huellas las huellas depende el tipo de petición que estén sometiendo si están hablando de una uvisa pues hay que esperar a lo que es la aprobación hay que checar el tipo de solicitud que sometieron para ver qué es lo que sigue de las huellas ok como Vicente menciona ya pasó la media hora ya nos tenemos que ir pero todos los ustedes que tienen más preguntas específicas de su caso denos una llamada y bueno ahí los estaremos esperando los agentes de teléfono y Vicente en su consulta y los otros consultores pero muchas gracias por unirse nos vemos el siguiente jueves y de verdad guarden nuestro número para su cita gratis sin compromiso gracias Vicente gracias bye y y y Gracias por ver el video.